Música Bueno, pues aquí estamos en una edición más de Coach & Gold Radio y Televisión en el grupo La Máquina y hoy en la esquina del Bernabéu se nos ve por ahí Madrid y toda la iluminación es una vista extraordinaria y bueno, voy a presentar de izquierda a derecha hoy que ayer presenté de derecha a izquierda tenemos a, bueno, a un periodista, una gran persona ha tenido el detalle de venir con nosotros y acompañarnos a aficionado al golf Valentín Requena, yo te voy a dar la mano y todo Valentín Oye, pues encantado Un placer para mí estar aquí Un verdadero placer que estés con nosotros y luego presentar parte del equipo y alguna de las personas nuevas Chicho, que ha venido a las palmas ayer, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí Genial, otra vez encantado de estar contigo, Mariano Muchas gracias Y por supuesto, para mí, con un gran maestro como Valentín Requena Los canarios van siempre a mil revoluciones menos que los nosotros Mil o dos mil No se lo digan mucho, pero luego Por eso duran tanto Claro, claro, están calentitos además Se pueden morir de viejo Pero no, nunca de infarto Nunca de infarto Nunca de infarto Yo voy a seguir alrededor Que esto es una mesa hoy circular Y voy a seguir con mi mujer Que se va a estrenar en esto Porque, hola, hola, Mari Encantado Muchas gracias por venir Ella es la parte que no se ve De coaching en radio Porque siempre estás detrás de todo, ¿verdad? Yo ya he estado con Ran Además, como es bajita, se colaba Y entonces que estaba En las ruedas de prensa estaba la primera, ¿sabes? Una bajita que está lejos Exacto Yo he dicho, como soy chica y bajita Pues yo me voy poniendo así delante Estaba yo también Y la veía al lado de Elena Tenía mi cámara casi en la nariz de Yota Y este que habla es un clásico Porque también lleva con nosotros un montón de meses Y ya año, ¿no? Casi, casi Sí, llevaremos, sí, siete o ocho meses Yago Carrascal Todo un encanto de tipo Y una gran persona Yago Muchas gracias, Mariano Gracias Bueno, tenemos un programa muy, muy especial Que hoy hemos estado viendo jugar a John Tú has estado también allí, Valentín Nos ha gustado Se ha metido con todo el mundo, como siempre Ha atendido a los niños de maravilla, también, como siempre Contarme, ¿qué habéis visto hoy en En esta edición del Open de España Que estábamos deseando, ¿verdad, Chicho? Bueno Exacto Yo creo que hemos vivido, sobre todo, un final Muy curioso No trepidante Pero sí muy curioso Se notan los nervios Vimos a Pues al líder Caer Incluso con un Boggy en el hoyo 17 Se recuperó perfectamente Después Pues mandó la bola al agua Se recuperó Además, lo estamos viendo aquí en las estadísticas Y la verdad es que fue Sí, mandó al agua Hizo Boggy En el hoyo 17 Par 3 Pero después Se desquitó con un Verdi En el hoyo 18 Vimos incluso a John Run Que falló en ese hoyo En el 14 Hizo Boggy Hizo Verdi en el 15 La verdad es que se recuperó Muy, muy bien Y sin embargo El 17 también marcó A Nacho Olvida Apuesta mía personal Que lo dije anoche ¿Vale? Y también cayó ¿Por qué? Es el Open de España Está jugando en casa Hay mucha tensión Yo creo que Nacho tiene muchísimas ganas De ganar este torneo Sigo apostando por él John Run se quejó Dice El público está muy cerca Pero también el campo Es muy estrecho ¿Eh? Solo ver el hoyo 18 A uno se le pone los pelos De punta Porque hay que vivirlo Hay que vivirlo Ese hoyo 18 Es muy complicado Y creo que mañana Va a ser Un bonito final Y creo que el Open de España Antes que nada Debo felicitar Personalmente Chicho Morales Al público Porque hoy La verdad Se demostró Que en España Hay golf Hay mucho golf Hay mucho seguidor ¿Qué pasó en los años anteriores? Creo que hemos dado Un espaldarazo Hemos cerrado la puerta Y dicen Cuidado Estamos aquí Mañana creo yo Que va a haber Mucha más gente Mucha más personas Porque eran casi 14.000 euros O personas Casi 15.000 15.000 Y no han contado los niños Yo voy por otro lado Porque estaba pensando en la ganancia Pero que voy A lo que voy Felicidades Enhorabuena Al público Y que mañana Acudan Soy muy buenos Los dos Pero Valentín Dime Vamos a ver Yo lo que he visto Y es un poco Lo que decía Chicho He visto mucha gente Mucha gente Mucha gente Que es una alegría Evidentemente Familias ¿Por qué? Pues porque Este campo Está en Madrid Está con el metro al lado Tiene Tiene un La estación de tren De cercanías Allí cerca Además La federación Había un autobús Que dejaba ser el coche Allí Y tal O sea que Eso mucha gente Esto Este Este torneo Que en principio Se iba a haber hecho En el RACE Luego pasó a la hípica Pero claro En el momento que hay que poner dinero Pues ya la cosa cambia un poquito Cambia, cambia Entonces Para mí La federación Y el Tour Europeo Sin duda Que también han puesto Hay su milloncete de euros Y tal Bueno Pues evidentemente Esto hace que Que vaya mucha gente Porque este mismo torneo En un club Como Puede ser El RACE La hípica No va tanta gente ¿Por qué? Pues porque no tienen La sensibilidad De esto Es decir Hay un aparcamiento disuasorio La gente puede ir Perdón En el metro Pueden ir en el tren O sea Pueden ir en autobús O sea Pueden ir de tantas formas En moto Como yo En moto Claro En moto Yo no he ido en moto Yo no he ido en moto Porque tenía que llevar a mi mujer Y mi mujer en la moto Dice que no Entonces No Entonces Para mí es eso O sea Es la gente que ha ido Y sobre todo Niños Porque es que Niños había Muchísimos Familias Muchas familias Muchas familias He visto Y sobre todo Matrimonios muy jóvenes Con el niño en el camino Exacto Para mí ese ha sido El gran éxito Y sobre todo Que yo creo que este era el objetivo Que pretendía La federación Sí La entrada por supuesto Gratuita Solamente había que inscribirse En una web Y para mí ese ha sido El gran éxito Claro Evidentemente había un reclamo serio El reclamo que era John Ram Era también Rafa Cabrera Lástima que Rafa No haya podido pasar al corte Pero evidentemente era Ram Sí Es que yo Me he esperado en un Me parece que era lo de yo 6 A que viniera Y allí nos hemos juntado Ni se sabe la gente Era brutal Yo estuve también Le vi el 5 Y Y eso era O sea Le vi el 5 Y me quedé en el green del 7 Que más o menos Por altura se puede Volar Eso era una cantidad de gente Claro Para mí Ese es el principal éxito De la federación Evidentemente El reclamo de John Ram Sobre todo Después de haber Hecho el papel Que hizo en el máster Sí Porque ha sido A los tres días Del máster Estar aquí Para mí eso ha sido Clave Ha sido fundamental Es un número cuadro No se lo ha visto mucho No, no, no Pero que esto Y al final Gracias Y también quiero Sin duda felicitar A los técnicos del campo De Sí Porque este campo Tiene que haberlo visto Hace dos meses Y hace tres semanas Que lo jugué yo O sea Es que Bueno, hace tres semanas Ya habían empezado con No, no Pero hace Yo la última vez Que jugué en ese campo Fue en las finales de diciembre El día de la lotería Fíjate No me tocó Y Como siempre Claro Entonces No, no Pero que Que quiero decir Que es que ese campo Es otro Han hecho un campo distinto Sí, bueno Yo no conozco el campo Pero me han dicho Ahí Siguiendo el campo Que incluso Han cambiado Las posiciones De calle O sea El 16 Ha pasado a ser el 18 El 18 Ha pasado al 16 Y me ha gustado muchísimo Viendo los Los dos hoyos Han estrechado las calles Exacto Claro Entonces Pero porque estos tíos Van muy rectos O sea No sé cómo Hemos visto de todo No Pero si Si fuesen como yo Si fuesen yo Pero fíjate que También son humanos Porque Hemos visto Claro, claro Solo en el hoyo uno ¿Vale? Sí Pues Nacho Elvira Se fue completamente A la derecha Sí, sí Vale, que yo pensaba Que era Paul Dunn Y lo estuvimos viendo amarillo Por ponerte un ejemplo O incluso en el hoyo 18 Donde cayó John Rang Al banquer Y aún así entró De dos A green Mark Warren Que era el compañero De Ram En el cinco Que es par cinco Y como los primeros nueve Están escalonados Perdón Termino muy rápido Se fue a la calle Del cuatro O sea que está Un piso más abajo Y ya te dejo Cinco me ha recordado algo Guadalpí Manus Cinco estrellas Un hotel En medio del puerto Manus Excelente Que nos vas a acompañar En un programa Encantado Y luego nos vamos a ir a jugar A los campos de la zona Que ya sabes que son excelentes Y los conoces Algunos por ahí Yo tengo Algunos que otros hay Unos campos Desde allí hasta Soto Grande Hay unos pocos Unos pocos Tengo un compromiso personal Que he hablado hoy Con Ignacio Iturbe Que es un tío encantador Y lo conocerás Si no lo conoces ya Que es el dueño Y el director De Baviera Golf Un campo excelente Y merece la pena Ser visitado Y además Yo quiero mencionar A Centro 21 Que necesitas una propiedad Tú me has dicho Que habías vendido hoy Precisamente una Centro 21 Antilla Excelente Dos sucursales en Madrid Que puede ayudar Si necesitas vender O comprar cualquier cosa No solo en Madrid En Marbella En Barcelona Y en cualquier punto de España Volvemos ya mismo Señores Señoras Escuchas Coaching Golf Radio Haverland presenta WI El primer emisor térmico inteligente Los emisores térmicos WI Con su tecnología innovadora Intel y Radiator Aprenden de ti Autoprogramación Detección de presencia Detector automático De ventanas abiertas Comunicación WI-FI A través de Haverland App Que te permite conocer Y programar en cada momento La temperatura de tu casa Desde tu smartphone Tablet y ordenador Tres posibilidades de funcionamiento Confort Economía Antihielo Bloqueo de teclado Temperatura de ambiente En pantalla Haverland Confía en el calor del líder ¿Sabía que el oro Se ha revalorizado Un 335% En los últimos 20 años? Ahora que lo sabe Seguir dejando Todo su dinero en el banco Es su decisión O si lo prefiere Invierta parte de sus ahorros En oro con Degusa Y mantenga su poder adquisitivo Infórmese en el 911 982 900 O en degusa-mp.es Degusa oro ¿Descordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta Estábamos hablando entre nosotros Mientras que veíamos los consejos Apasionantes Y que ustedes ya conocen Y por cierto Se ha levantado mucho frío en Madrid En estos días Pero hoy ha estado tranquilo Pero en los días anteriores Han podido utilizar los mejores Sí, gracias Los mejores amizadores térmicos Hay una fábrica Que ya tiene 40 años De experiencia Y de fabricación Y que es líder europeo Que se llama Haberla Soy director general Un amigo personal David Marquez Les puedo aconsejar Él personalmente Está dispuesto Tú conoces a David ¿Verdad Mario? Sí Y la verdad es que es espectacular Pero tienen un departamento De marketing Y luego una tecnología Espectacular también Tienen los emisores Win Que merecen la pena Hay un vídeo Muy pequeño Llega un minuto Que les va a dar Una información perfecta Y hablábamos de brillante De lucidez De verdad De USA Si quieren ustedes Si quieren ustedes Temas de Realmente brillantes Hay una empresa en España Visita En la calle Velázquez Que es de USA De USA De materiales preciosos Ah, de oro De oro Efectivamente No se nos nota Que estamos patrocinados Gran inversión Gran inversión Segura Y sólida Muy, muy sólida No hay nada más sólida Dirigido por un gran tipo Tomás Tomás Estuvo con nosotros En el primer programa especial Del Open Merece la pena ¿Quién más brilla? Brilla Nacho Elvira Brilla Brilla mucho Nacho Elvira Oye, yo sirviendo Que esto es postre Es apuesta de chichos Apuesta mía Ayer lo dijimos Realmente No, a ver si es mi mujer No hay problema Ahora se lo paso Y brilla Brilla con fuerza O sea, lleva brillando tiempo Y la primera victoria Yo creo que está ahí Y a él le O sea Le harán Vamos O sea, estará alegre Obviamente contento Por ganar un torneo Pero más si es aquí En Madrid En casa Estaba emocionado Estaba emocionado Estaba emocionadísimo Estaba en zona mixta Diciendo que había hoyos Que hablaba con el Cádiz Que se les ponían a los dos Los ojos En lágrima Cuando llegaban al Tid Del apoyo Que estaban recibiendo De la gente Y luego Como ha dicho Chicho Que tú lo viste más De cerca Lo que pasó en el hoyo 17 Pero cómo se recuperó Sí No, totalmente Porque además Fue una pena Lo del hoyo 17 Porque la bola Se le quedó muy corta Se fue un poquito al RAF ¿Vale? En el margen Izquierdo Perdón, derecho Derecho Hice un aprocho Se le quedó muy corto Y lástima ese bogey Pero después Supo recuperarse Con un golpazo En el hoyo Con un segundo golpe De película Porque pateó Recordemos Para Eagle En el hoyo 18 Y bueno Yo creo que Es un premio Mañana salir En el último partido Coliderándolo Se puede decir A un golpe solo De Paul Dunn Que está jugando Muy bien Un jugador Que hemos hablado Alguna vez Que quiere pelear Y está peleando Para entrar en el equipo Raider Y que está pateando De una manera Increíble Pero es que El tema de Nacho Elvira Es que Claro Él Para él La situación Absolutamente Novedosa Muy novedosa Porque es jugar En España En Madrid En su pueblo Y precisamente Con tanta gente Yo creo que Esa situación Se le había dado Nunca Y se le había dado A nosotros Entonces No me extraña Que estuviera nervioso Y que estuviera muy presionado Pero yo creo Que ha resistido Muy bien Esa situación Muy bien Con Paul Dunn Y están a un golpe El uno y el otro Gracias Nacho Elvira Él es César Él es cántabro Pero lleva muchos años En Madrid Se ha padronado en Madrid Y lleva viviendo en Madrid Ya muchos años Y Madrid lo considera Como su casa Y la verdad es que se veía Es un tío Que es encantador Pero de verdad Que es un auténtico señor O sea No tiene un mal gesto Ni una mala palabra O sea Cada vez que llegaba A un tío Él llegaba Y la gente decía algo Y él saludaba Con una sonrisa Respondía Y daba gracias Las reacciones De un mal golpe Exactamente Porque para mí Eso Yo eso lo valoro Muchísimo Exactamente Lo valoro mucho Porque Precisamente Uno de los Balbuartes De De esas reacciones Negativas Ha sido Precisamente Tiger Woods Exactamente Y luego Sergio García También ha tenido Sergio García Y sería curioso Ver un partido Y Qué pena Que no esté Rafa Cabrera ¿Vale? Con Nacho Elvira Es muy bonito Sería un partido Muy agradable Tú lo has dicho Un partido Muy agradable De jugar De verlo De disfrutar Porque no hay mal Los dos Tienen unos fines Muy bonitos Hay un grande Hay un grande Que no estáis hablando Que es Campillo Campillo es un espectáculo Es un espectáculo Aparte De la barbaridad De zapatos Con la bandera de España Que lleva Son apasionantes Igual que Rafa Cabrera Con la bandera de España Colgada Como una toalla Bueno Como una bandera Y Nacho en la bolsa Bueno Rafa lleva Más de un año Jugando con los colores canarios El último día Color de guerra Color de guerra Y así Incluso Jugó el último día En Augusta Sí, sí, sí Jugó los dos primeros días Con verde Y sí Y fue un premio Relativamente Fue un premio Jugar con Tiger Y Rafa Incluso Los dos primeros días De máster de Augusta Jugó con verde Sí O sea que Siempre ha sido Un jugador Que se ha adaptado Que ha querido Y que incluso Recordemos hace dos años Con aquel chip De Eagle En el Hoyo 16 17 Si mal no recuerdo El match play El del Sí El match play Y cómo saludaba Con Al equipo O en este caso A los tejanos Con De esta manera Vale O sea Cómo le gusta a él Adaptarse Al público Le encanta Lo disfruta Y la gente Lo disfruta Igual Es muy caro Creo que Rafa Es un diamante En bruto Las mayores ovaciones Se las ha llevado él Es un diamante En bruto Sobre todo A mí me gusta Porque es un Es un tipo Que no descompone el plano Nunca como se dice Para mí Es una especie De Phil Mickelson Gente que Se ha Le ha ido bien O le ha ido mal Siempre la misma cara Siempre la misma reacción Y la gente Le quiere mucho Le echaban de menos Los comentarios Que se escuchaban En el público Es una pena La pena Entonces eso Es que eso para mí Es muy importante Yo lo valoro mucho Y él estaba muy apenado O sea Ayer en zona mixta Estaba Destruzado Este hombre Es que también era Sí Caballero Un caballero Un caballero Un caballero Y así lo demostró En Medina Ya Pero otra vez Aquí he hecho en falta Octario Lo tengo que editar yo Que esto es una Empresa familiar Y cuesta mucho Recordar a alguien Muy importante también Aquí Que es World Time World Time Es una de las mejores Tiendas que hay En Madrid Y posiblemente En España Y un amigo personal También Javier Romo Que aquí menciono Porque le conozco Desde el colegio Y Salimos Acabamos el colegio En el 2015 Claro, claro Y luego ha sido Una carrera rápida De dos años Y ya estamos aquí Y bueno Creo que no me dejaba Nadie más Que soy un desastre Con la publicidad A mí me van a cortar Los pies Los anunciantes Pero me quieren mucho Muchas gracias Volvemos ya mismo Y les voy a recordar Algo que me ha sorprendido En el campo Nos conocían Cuando hemos entrado aquí Que no habíamos estado En este restaurante Ah, estos son los de golf Que salen por YouTube A mí me ha encantado A mí me ha encantado Es que la verdad Que te reconozca Porque tú eres Una persona Que ha estado en televisión Que llevas muchos años Pero nosotros estamos empezando Y que alguien Oiga eso Está muy bien Está muy bien Perteneciente a la mayor red mundial Antilla Antilla Para que usted también Te dejas Tú te vas a dejar Sí, sí Me dejo Más bien fácil Vale No, bueno, hombre Lo que pasa que Esta disputa entre Márquez y Rossi No viene de ahora Ni de hace dos años Cuando se produjo La patada aquella De Malasia De Rossi a Márquez No, esto viene de hace tres años Precisamente en ese mismo Circuito argentino En Termas de Riondo Ahí es donde Rossi que veía Que este es un genio Márquez Y el Márquez es un piloto Que lleva cuatro títulos De MotoGP Otro de Moto2 Y otro de 125 Cuando corría a 125 Pero este está No un paso Está un kilómetro De los demás Entonces Rossi Que era hasta entonces El macho alfa Pues claro Pues entonces dijo Viene este Y me va a levantar La parroquia Entonces Rossi Puso todo su empeño En que esto no sucediera Y Rossi ya venía Bueno Le había hecho ya otra A Kessie Stoner Un australiano Que fue campeón Sí, sí, sí Con Ducati Que luego Rossi estuvo en Ducati Que se retiró y luego volvió Estuvo dos años en Ducati Rossi Y no subió al cajón Curioso Curioso Entonces Bueno Pues le hizo una En Laguna Seca Y mira por donde llega El primer año de Márquez Que sabiendo ya Lo que había pasado Pues había El del destornillador El adelantamiento El de Sacacorcho 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 Márquez le adelantó En un alcantarillo Sí Entonces claro Ya dijo Esto se pone Que fue luego Que fue a buscarle En zona mixta Y fue como a decirle Como No, no, no Pero aquello fue De muy buen rollo Sí, sí De buen rollo En plan Ay, cómo te atreves Pero evidentemente Pues ahí empezó Tuvieron una enganchada En Holanda También hace dos años Que Rossi se salta Una chica en gallentes De la entrada en meta Sí Márquez la hace El otro se la salta Y le gana En fin Estos son Fue una guerra de egos Por otro lado Pero ¿Qué sucede? Que Valentino Tiene 39 años Márquez tiene 25 A Márquez le queda todavía Si no ocurre nada Cosa que no desea nadie Pero Márquez es un piloto Con mucho Más talentoso Que hay sin duda Pero Es un muy racial Es un Es muy vemente Y él Hace ya Dos años O por ahí Que ya Alguien le Le inculcó Que las carreras Duran más de 10 minutos O sea que duran 50 Y entonces Él Pues ha sido más paciente Antes quería hacerlo todo En los 10 minutos primero Pero ahora ya Él sabe Que esto es más largo La experiencia Exacto Y que hay que esperar Y demás El otro día Fue una carrera La carrera de Argentina Fue una carrera Desastrosa En muchos aspectos Primero Por parte de la organización La que se armó Ayer en la pareja de salida Eso no tiene nombre ¿Por qué? Pues porque No cumplieron el reglamento Y los pilotos No pueden sacar la moto Por donde la sacaron Para poner neumáticos lisos Cosa que había hecho Un australiano Jack Miller Que había conseguido la pole Y entonces el tío Se arriesgó a los demás Y puso neumáticos lisos Cuando estaba medio lloviendo La pista medio seca Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos se dieron cuenta Que estaban Y dijeron Pues vamos a cambiar Y delante de un oficial Que había allí De un marshal Se meten por una puerta del muro Cuando tenían que haber salido Dar la vuelta Y entrar por los ojos Bueno Pues todo eso se hace Sale Millers delante Y como a 50 metros Salen los demás Márquez sale ya Se coloca primero Pero Ya Cometió una incorrección La pareja salida Se le para la moto Empuja la moto Y en contradirección Se coloca Con lo cual Otra falta Falta Salen Cuando está primero Lo sanciona Y tiene que hacer un drive-thru Que es Entrar A 60 kilómetros por hora Con lo cual se queda el último El último pero destacado Empieza a remontar A remontar Rodando un segundo y pico Más rápido Con la cabeza de carrera Y Empieza a pasar la gente Y cuando llega otro español A Paul Spargaron Resulta que Lo pasa Un poco pasado Y entonces Le mete en otra sanción Y es que Tiene que dejar Tiene que devolverle la posición A otro Sigue remontando Llega hasta la sexta posición Quinto y Barroso Y no hace nada más que llegar Y va a tapar Se encontró con un charquito Y no pudo meterse dentro Y se fue un poco para afuera Empujó a Rossi Y lo sacó Es que se podía haber esperado un poquito Que todavía quedaban vueltas No Pero iba a Ocecao Exacto Entonces ahí hubo por un lado Todas estas incorrecciones Le pusieron otra sanción Que le metieron 30 segundos Y al final terminó Desfrutado Sí ¿Qué ocurre? Pues ocurre que Muy vemente Es muy temperamental Con un talentazo tremendo El otro día Bueno Es que hizo ya Destrozó Todos los Todos los récords Del circuito O sea Y Precisamente Se hubiera esperado ¿Qué pasa? Pues que Eso habrá sido Otra lección ¿Qué ocurre? Cuando terminan Van a pedirle Perdón A Rossi Y sale Uno de sus Guardias Pretorianos Que tiene Delante Además O sea Minimizando Al 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 Team Manager De Yamaha Diciendo que fuera Que no querían verlos Y tal Y luego Rossi hace unas declaraciones Terribles Sí Cuando Rossi Que tiene miedo Y que todos los Pilotos le tienen miedo Todo eso es postulero Total Y absoluto Porque además Esperaban Que eso tuviera una repercusión Tremenda en Italia Pero mira por donde Ese mismo domingo Gana Ferrari Amigo Cuando gana Ferrari En Italia Muere todo Se acaba de olor Lo cual aquello Fue un perro Que ocurre Cuando va Pueden sacar Pásalo de la Roma Y le pina al Barça Y se acabó Y luego lo de la lluvia Con el Madrid Y luego lo de la lluvia Con el Madrid Entonces Bueno pues Se ha quedado Hombre lo que pasa Que eso Eso es Es malo No es bueno Bueno ahora El mes que viene Habrá que ir Y mola ¿No? ¿Se acaba o...? No es muy hielo Muy hielo Muy hielo No ahora van Este fin El próximo fin de semana Van a Austin A Texas En Estados Unidos Sí Y la siguiente es Jerez Buen circuito Austin Sí Es un circuito Donde a Márquez Ni lo van a ver O sea Fíjate Lo digo ya desde aquí Gana Márquez allí Bien Por diferencia Ah es buen circuito Pues tengo que dejar a medias Así te vienes otro día Bueno Una porra ¿no? Lo menos rápido Venga no Iba Por cierto Yo estuve en el Barcelona Montecastillo Que tú conoces perfectamente Que está al lado Haciendo un programa Con Carmen García Hace muy pocos días ¿Verdad? Y quiere que volvamos Y hay otro Barcelona En Costa Ballena Espectacular Yo vivía allí al lado Tú me lo contabas Ayer ¿Eras? No, antes de ayer Sí, sí Vivía Yo tenía un apartamento Allí al lado justo Del Barcelona Cruzando la calle Porra ¿Quién gana mañana? Mañana Estás dudando Pero bueno Tienes que Me gustaría Sin desvejecer a Aran Que ganara Nacho Sí, a mí también Me gustaría Chicho Igual Nacho Olvira Aunque Desde luego Podría estar bien Ya que llevamos una temporada De mucho De mucha muerte Súbita Sobre todo en el PGA ¿Por qué no En el Open de España Entre Ram Nacho Olvira? Claro Pero es que Fíjate Yo Perdona que Mediáticamente Es Ram Pero imaginaos Que sale Nacho Olvira O sea Es que es otro valor Que tenemos ahí Es un gran valor Es su balcón Es su plataforma Para estar ahí Y decir Que muy bien Que está Sergio Que está Ram Que está Rafa Pero es que también Estoy yo Imaginaos Y que luego Quiere a otro Y tal Magnífico Eso yo creo Que sería una espalda A la suerte ¿Mari? Seguramente Será Ram Yo voy con Nacho A muerte Me encanta Ram Pero De verdad Creo que Nacho Lo merece Yo fíjate Que siempre Voy hacia Españoles Va a ganar Poldo La única foto Que me he hecho Ha sido con Poldo No sé Y suelo acertar las porras Tú lo sabes Sí 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 Alto Alto Muy alto Merche Yo sé Tenemos una amiga Que está casada Con un amigo mío Compañero de carrera Que es muy muy vasca Nos ha mandado mensajes Lo siento Pero Irán no va a ganar Os quiero mucho Gracias A vosotros Chicho Me ha dado un placer Como siempre Me ha dado un placer Este es el joven del equipo Es la frescura y el futuro Junto con mi hija Que está allí Mari Siempre aquí Claro Te quiero mucho Que quieres que te diga Y gracias por haber empezado Que me ha costado Siempre estaba en el back office Yo te pregunto algo por Mami Todo lo que hace por detrás Siempre estoy Siempre estoy Señoras Señores Nos vemos mañana Cuídense Chao Chao Y ya sabemos Quien ha ganado Yo como siempre Chao Adiós 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 Tercera jornada Tercera jornada del Open de España Grandísima jornada El líder se sigue manteniendo fuerte Hoy ha hecho Menos cuatro golpes Si no recuerdo mal Para un total de menos 17 al total Y sin lugar a dudas Hay banderas españolas En el principio En el principio de la tabla En el comienzo de la tabla Ahí están Nacho Olvira Y John Rahn Que se ha colocado tercero Con menos 15 Y Nacho Olvira Con menos 16 Con dos menos 6 Respectivos para cada uno de ellos Fantástico Con los españoles Que han pasado el corte Espero que mañana La cosa le vaya muchísimo mejor Y sin lugar a dudas Que gane O Nacho Olvira O John Rahn Hay que destacar Y sigo diciéndolo Porque en España Cuesta mucho Que la gente acuda A los campos de golf A ver torneos Hay que destacar La asistencia de público Impresionante Cómo estaba el campo He estado viéndolo en la tele Una hora Una cosa así Hasta que acabaron los líderes O los que estaban En la parte alta de la tabla Fue lo que me dio tiempo Después de llegar De trabajar hoy Y ha sido espectacular Ver a tanta gente En un campo En España Es increíble Vamos No tiene palabras Destacar las declaraciones De Rafa Cabrera Que aunque lo pasó el corte Está muy agradecido Con esto que estoy diciendo yo Está contentísimo Con el cariño recibido Y siente muchísimo Como no haber pasado el corte Y no mucho más Seguir agradeciendo A la federación El hecho de que haya dejado Entrar al público Que haya puesto Las entradas Libres Sin ningún coste Y nada Fantástico Mucha suerte mañana A los españoles Y disfrutando Y disfrutando del día Que hace hoy Un día fantástico Ya me ven En ropa de ciclismo Con la playa al fondo Con la isla Con el contorno de la isla Y lo que se ve al fondo Es las palmas de Gran Canaria O sea que nada Sigo mi ruta Mariano Mariano un abrazo Un abrazo a todos Los componentes De la tertulia Y hasta mañana Que mañana se verá Quien gana El Open de España Un abrazo a todos Chao Mucha suerte Y a jugar bien al golf Yo no los como yo Tú callado Bueno que tal Nacho Como ha ido Yo no me imagino La vuelta soñada Un golpe de liderato Con todas las orgullas Es que lo que se cuenta Sí Ha sido Ha sido un día La verdad que especial No me Yo creo que El pie de uno No me podía imaginar Lo que he sentido hoy Ha sido un día Espectacular Y yo creo que el resultado Ha sido lo que he sentido Yo creo que no he sentido nunca El apoyo de tanta gente En todos los fines En todos los teams En todos los golpes Ha sido algo Extraordinario Y bueno Yo creo que el 66 Es un resultado De lo feliz Que he estado En el campeón Es difícil repetir esto Mañana Es más complicado Depende de la gente Que venga No sé Lucha a mí más Seguro Sí Desde luego A mí me ha costado En momentos Mantener la compostura Porque lo hablaba Con un día Con un día Y ha habido momentos En los que me emocionaba La gente Apoyaba en todo momento Daba igual Lo que hiciera Donde estaba Cuando me estuviera Era impresionante O sea Lo que te digo El 66 Es un resultado Que estoy feliz Obviamente Pero estoy muy feliz Con mi voz de español Y yo precisamente En ese momento Había sentido Y había sentido Lo que había sentido Hoy John Dos rivales duros ¿No? Bueno Para mañana Aquí obviamente John No es un hueso duro De roer Pero bueno Es español Seguro que la gente Le estará apoyando El guado Más que a mí ¿Sabía que el oro Se ha revalorizado Un 335% En los últimos 20 años? Ahora que lo sabe Seguir dejando Todo su dinero En el banco Es su decisión O si lo prefiere Invierta parte De sus ahorros En oro con Degusa Y mantenga Su poder adquisitivo Infórmese en el 911 982 900 O en degusa-mp.es Degusaoro La inversión segura ¿Conoces al líder En fabricación De emisores térmicos En España? Haberland Empresa familiar 100% española Líder en el mercado De calefacción eléctrica Siempre pensando En tu bienestar Y en el de tu familia Desde hace más De 40 años Fabricamos calefacción Eléctrica Para más de 30 países Adaptándonos A sus necesidades Y normativas Confiar en Haberland Es innovación Ser líderes En Imas de Masi Nos permite contar Con el único emisor Del mercado autoprogramable Es ahorro La eficiencia De nuestros productos Se traduce En un mayor ahorro Y respeto Al medio ambiente Es calidad La superación Y el crecimiento Constante Son nuestro objetivo Es bienestar Apostamos por sistemas De calefacción Que permiten elegir De forma individual La temperatura Que necesitas En cualquier habitación Y en cualquier momento Del día Es atención personalizada Disponemos de un Call center Con horario ininterrumpido De 9 a 20 De lunes a viernes Ecodiseño Contribuimos a crear Un mundo más sostenible Gracias a la calidad De nuestros productos Fabricados con la más alta tecnología Y gracias a un gran equipo humano Cumplimos con los requisitos Que marca la Unión Europea Para lograr una mayor eficiencia energética Y reducir el impacto medioambiental Haberland Confía en el calor Del líder Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es